Neki, buenas tardes. Estuviste entrevistando a Miss Argentina. Así es. Su nombre es Jessica Di Vincenzo, un nombre para ir anotando. Ella fue elegida recientemente Miss Universo Argentina. Va a competir por el Centro Internacional el próximo 23 de agosto en Las Vegas. Y nosotros quisimos conocer a esta jovencita que, bueno, comienza a dar sus primeros pasos en el mundo de la moda, en el mundo de los concursos y por la cual vamos a cruzar muy fuerte los dedos. ¿Vemos la nota? Estoy con Jessica Di Vincenzo, flamante Miss Universo Argentina, reina del Bicentenario. ¡Felicitaciones! Muchas gracias, Neki. Feliz, emocionada todavía del sábado y preparándome para el evento de Las Vegas en Miss Universo. Contame qué sentiste cuando fuiste elegida reina, cuando dijeron Miss Universo Argentina es... La representante de la provincia de Buenos Aires. La verdad no me lo esperaba. Estaba mirando a todas las chicas, tratando de acordarme de ese momento que era único. Y cuando escuché mi provincia tardé un ratito en reaccionar y lo primero que me salió fue un grito para expulsar toda esa tensión y esa espera. Y, bueno, la verdad feliz, emocionada llorando ese día muchísimo. Y una noche inolvidable. Jessica, vos estudiás arquitectura. ¿Qué vas a hacer? Largas la facultad por lo menos estos meses, dos, tres meses. Sí, estudié arquitectura y sí, la verdad no sería un problema dejarlo. Creo que esto lo amerita. Y es una oportunidad única que la tengo que vivir a full y estar muy concentrada en esto. Así que la retomaré el año que viene. No es un problema. Mi familia también me apoya y no tiene ningún problema en que la deje un par de meses. Sos muy linda. Tenés una piel increíble, unos ojos que brillan como poco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Seguramente todavía me dura la emoción, no lo puedo creer. Todavía me siguen llamando y enviando mensajes para felicitarme y es algo que no esperaba. ¿Qué significa para vos representar a la Argentina? Es un orgullo inmenso. Yo he viajado por mi país, he conocido varias provincias y soy una enamorada de mi país. Creo que tenemos un montón de cosas. Es muy rica, es muy rico nuestro país, además de la gente, la cultura, los paisajes que tenemos. Y me encanta que la gente lo conozca y me siento una representante de esta manera, ¿no? Llevar todo un poquito de nosotros para que vean lo hermoso que es nuestro país. Lo bellas que son nuestras mujeres. Jessica, toda la suerte del mundo. Te vamos a estar siguiendo paso a paso y que te vaya muy bien en Estados Unidos y que disfrutes mucho esta experiencia. Muchas gracias. Quiero agradecerle a la directora de este evento, Mirta Schuster, que la verdad me hizo Argentina un concurso que nos faltaba y estoy muy contenta de que nuevamente se vuelva a hacer. La verdad que muchas gracias por acompañarme, estoy muy contenta de todo esto. Y bueno, te veo a la vuelta también. Dale, dale. Sí, Neki. Allí estaba esta jovencita, tan bella. Muy chica, 22 años con todos los proyectos, ¿no es cierto? Que tiene por delante. Así es, todos los proyectos, todos los sueños. Ella me contaba que, bueno, que por este año se va a tomar esta licencia de dejar la facultad, pero que ama lo que estudia también. Es una apasionada de la danza, del baile. Le encantaría ser modelo o actriz. En fin, lo que le pasa también, ¿no? A las chicas de 20, 21 años cuando están empezando a transitar y a recorrer el camino de la vida, donde todavía no tiene muy claro qué es lo que va a ser. Lo cierto es que ahora tiene toda la fuerza puesta en este concurso internacional. Y vaya responsabilidad, María Belén, representar a la Argentina, no solo en su belleza, hablar de nuestro país, de nuestra gente, de lo que nos pasa. Es como una embajadora, ¿no es cierto? De la moda, pero representa a nuestro país en el mundo desde ya, como Miss Argentina. Así es, así que bueno. Le deseamos lo mejor. Así. Gracias, Neki. Un placer.